Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo centrado en los personajes que vienen en el pack de DLC de Batman, la serie animada Así que es el momento de descubrir más de estos icónicos personajes Como podéis ver nos encontramos en Wayne Tech Y es que he pensado que este era uno de los mejores sitios para mostrar todos estos nuevos personajes Lo primero de todo en este gran DLC nos vienen un montón de nuevos personajes Os voy a decir ahora la lista, pero nos viene Batman de la serie animada Nos viene Fantasma, nos viene Joker de Batman la serie animada Harley Quinn de la serie animada o el estilo más clásico de Harley Quinn El Sombrero Loco, Man Bat, Dos Caras y por último el Capitán Payaso Así que lo primero que vamos a hacer para disfrutar a tope de esto es venirnos a Ciudad Gótica Vamos a salir hacia la aventura y ver qué encontramos Así que aquí en Ciudad Gótica empieza lo bueno Lo primero de todo tenemos aquí el personaje principal que yo llamaría de este set Que es Batman con este look tan chulo de la serie de dibujos de televisión Ya sabéis es una serie muy muy épica y que os recomiendo si aún no la habéis visto estaba muy bien Yo la vi de pequeño y la verdad que estaba muy guay Y bueno la verdad que es una serie que me gustó mucho Y aquí pues bueno estos personajes yo creo que transmiten completamente el espíritu de la serie En cuanto a este Batman decir que me gusta mucho la expresión el traje Aunque aquí no se le puede ver tan mazado como en otros La verdad que es un traje gris muy clásico Y bueno también ya sabéis que obviamente pues el personaje pues puede planear Y podemos ahí entonces utilizarlo para muchas cosas Es completamente una skin simplemente de Batman Tenemos todos los mismos movimientos que normalmente tenemos con Batman Así que en eso no vamos a encontrar nada nuevo Pero lo que digo para los fanáticos de Batman Para los seguidores o los que nos haya gustado de esta serie animada La verdad que es una muy buena incorporación a los personajes de este juego Y una skin en este caso muy muy bonita Además bueno también ya sabéis que tenemos aquí el perfil del personaje Donde podemos descubrir más de él Vamos allá vale Tras el fallecimiento de sus padres a manos de Lampa de Gotham City El millonario Bruce Wayne curó defender a los débiles e inocentes Tras años de entrenamiento usa sus habilidades y sus amplios recursos Para convertirse en Batman e infundir miedo a todos los malchores Primera aparición Detective Comics número 27 en 1939 Afiliaciones La Liga de la Justicia vale Esto sería toda la información de Batman Y ahora vamos a pasar con otro personaje muy exclusivo de este DLC Un personaje que sí que es completamente nuevo Que no es otro que Fantasma Fantasma la verdad que es un personaje que me gusta mucho Ya sabéis que se trata de Andrea Beaumont Y bueno aquí tenemos un poco el perfil vale Pero Andrea Beaumont El primer amor de Bruce Wayne Se vio forzada a dejar Gotham City con su padre Debido a sus negocios con el Lampa de la Ciudad Sin embargo tras ser encontrada por el Joker Andrea juró vengarse Y volvió a Gotham como la justiciera enmascarada Fantasma Primera aparición Batman and Robin Adventures anual 1996 Vale en este caso The Fantasma sí que es un personaje más luberoso Es un personaje que me gusta bastante porque pues también podemos utilizar por ejemplo Si cargamos el botón de círculo vale Este ataque giratorio acabo de cargármela y viene aquí la policía Pero bueno no pasa nada vamos a intentar verlo vale Vamos a intentar pasar de la policía un momentito Luego ya sabéis que tuve ataque de cuerpo a cuerpo está bastante bien Tenemos el ataque este con garra vale Que está muy chulo Luego pues podemos apuntar por ejemplo para lanzarnos también con el combo Y bueno luego tenemos un montón de cosas interesantísimas vale Así que lo que digo es un personaje bastante bastante completo Podemos aprovecharlo mucho para vencer a enemigos de manera rápida También con ataques de carga pues como podéis ver va muy bien Y bueno ahora que ya nos han dejado vale Si pulsamos luego tenemos también el tema de A ver vamos a coger al policía un momentito Perfecto Pues nada este personaje lo primero que tengo que decir es que me encanta Porque nos trae esta nueva especie de brazo con garra que está muy chulo Nos trae una capucha chula gris que bueno ya tenemos en el original Pero sobre todo la máscara aunque sea chica ya veis que es una máscara Que podemos hacer personajes seguro que muy chulos con ella La verdad que me gusta mucho su estilo me gusta bastante como queda con la capa ahí medio rota Y el personaje realmente queda se ve muy bien Aparte de lo que digo es un personaje que es bastante bastante útil Cuenta con habilidades chulas y sobre todo lo que digo las cargas es algo muy útil en un personaje Y esto que hace de teletransportarse a mi por lo menos es una de las cosas que yo más destacaría de personajes Se hace con círculo vale saltamos saltamos círculo O en la tierra también podemos hacerlo vale Y veis que se teletransporta lo cual pues nos puede permitir escapar fácilmente enemigos O incluso pues bueno desplazarnos de manera fácil por la ciudad Ya que podemos combinarlo con el salto en el aire y la verdad que es algo que se agradece bastante Lo que digo un personaje muy completo un personaje que me gusta mucho Pero vamos con el siguiente en la lista que nosotros que es Joker de Batman la serie animada Lo primero de todo tenemos con círculo vale el tema de poder llamar aquí al drone Que en este caso como podéis ver es algo que me da mucha atención porque es una especie de helicóptero así súper pequeñito vale Y mola mucho porque podemos hacer la explosión como siempre vale como los drones Luego tenemos el que puede lanzar bombas Vamos aquí con el ataque cuerpo a cuerpo pues bueno los drones simples y llanos vale Ataque cargado hacia abajo y bueno si mantenemos pulsado tenemos la pistola que dispara vale Y la verdad que es un revólver bastante bastante guay Así que lo que digo personaje completito con ataques a distancia ataques cuerpo a cuerpo Al final pues muy muy útil en lo suyo Y la verdad que una forma del Joker diferente no El traje me gusta mucho muy con ese rosa clásico que se llevaba antes Ahora ya sabéis que tiene más el morado vale Pero la verdad que como bien digo es algo que a nivel estético le queda muy bien La florecita todo es el Joker clásico como nunca ha dejado de ser así Así que la verdad que me gusta muchísimo este Joker A mi es uno de los personajes que más me ha llamado la atención Pero bueno vamos a ver un poquito el perfil no Y así pues vemos un poquito más de este personaje Aquí está un poco vale Aquí están todas sus habilidades y demás vale Sonriente Shecky Rimsoth Mola mucho el apodo conocido Y bueno el Joker cuyo seleccione siempre queda en el misterio Es uno de los enemigos más grandes de Batman E intenta esparcir risa y caos en igual medida A pesar de su apariencia de payaso Este sueño malhechor ha probado ser tan inteligente como caótico Y eso no es broma Primera aparición en cómics Batman número 1 Ya lo veis aquí tenemos un poco un perfil bastante interesante Pero ya que está el Joker vamos también con un personaje siempre relacionado con el Joker Harley Quinn Aunque ahora ya sea un personaje completamente independiente Y un personaje muy bueno Desde los inicios la verdad que era un personaje muy ligado en este caso A el villano del Joker A la figura del Joker En este caso la doctora Harley Kinzel Psiquiátrica del asilo de Arkham Se enamoró de su paciente el Joker Y se convirtió en su compince bajo el nombre de Harley Quinn Aunque ha logrado vivir su vida lejos de su pastelito Harley sigue enloqueciendo las vidas de los héroes de Gotham City Primera aparición en cómics Batman Adventures número 12 1993 Y apodo en este caso ya sabéis Harley Francis Kinzel Y afiliaciones el Joker Y jedra venenosa De este personaje tengo que decir que es de lo que más ganas tenía yo De ver el traje clásico de Harley Quinn Es una figura que ha salido en Lego No como las otras Y la verdad que está bastante bastante guay Por lo que digo Pues tenemos aquí una nueva versión Tenemos por ejemplo con círculo Vale que carga y hacemos el ataque giratorio Tenemos luego el tema de concuadrado Que podemos apuntar y tirar aquí las bombas Vale golpeándolas con el bate Lo cual queda bastante bastante guay Hay que decirlo Luego pues bueno tenemos aquí el mazo Para dar obviamente lo que toca Mazo Vamos a ir a llevar con cuidado Y ¡oh! La verdad que lo que digo Personaje muy chulo Moveset diferente al de la otra Harley Quinn Así que mola bastante Y sobre todo lo que digo Los clásicos ¿no? También mola mucho como hace el doble salto Ahí pulsándose ahí con las piernas Allí atrás La verdad que lo que digo Traje clásico muy bonito El traje de Arlequin Y un personaje que siempre me encantará Es uno de los personajes que más quería ver En los DLC de este juego Y ahora que por fin está La verdad que sé que voy a pasarme horas y horas Haciendo el caos Con nuestra querida Harley Quinn Pero bueno Vamos a continuar con el resto de personajes Tenemos aquí a otro de los más extraños En este caso Al Sombrero Loco Aquí tenemos a nuestro querido amigo Jervis Tetsch ¿Vale? En este caso como científico En Industrias Wayne Jervis Tetsch Desarrolló un ship secreto Que le permitió controlar la mente De cualquier persona Que le hiciera En un intento equivocado Por conquistar el corazón De su compañera Liz Jervis usó la tecnología Para cometer vehículos Y se hizo conocer Como el villano Sombrero Loco Primera aparición Batman número 49 1948 Tengo que decir De este personaje Que me encanta Más que nada Porque como vais a poder ver Le han puesto algo diferente Le han puesto esta especie De hacha súper chula No es algo que suele llevar El personaje un hacha La verdad Pero la verdad Que queda bastante bien Con los detalles ¿Vale? Ahí está el tema Del 10-6 ¿Vale? En el sombrero Que queda muy bien El pelo Todo queda muy guay En cuanto a la serie Es una versión más clásica Del Sombrero Loco No es este sombrero loco Pequeñito Y con un traje de color verde Y muy alegre Este es más diabólico Se nota mucho más El rollo De cuando surgió el personaje Y la verdad Que lo que digo Me recuerda mucho A la serie animada De los capítulos Del Sombrero Loco La verdad Que fueron bastante Bastante interesantes Con todo el tema De las bombas Todo el tema De las trampas Un poco también Igual que con Tripster Me gustaron muchos capítulos Y la verdad Que en este caso El personaje Te voy a decir Que me llama bastante atención Porque bueno Trae un peinado nuevo Con sombrero así Super chulo Trae esta arma exclusiva Y bueno El traje no le queda Nada, nada mal En cuanto a habilidades Pues bueno Tenemos por círculo ¿Vale? Podemos hacer el ataque expiratorio Que como veis Va muy, muy bestia Luego también tenemos La detección Importante También tenemos luego Con cuadrado Pues que podemos disparar Esta especie de cartas Bombas, ¿no? Creo que eran A ver Vamos un segundo A venir aquí En frente a la comisaría Apuntamos Ahí está Lanzamos la carta Como podéis ver Rompemos lo que sea Y volvemos Luego pues también Ataques En este caso Con el bastón Y lo que digo Personaje bastante Bastante completo Personaje divertido Y personaje que Yo por lo menos Era de los que menos Esperaba ver en el juego Así que me ha gustado Muchísimo su incorporación Vamos a continuar Que ya quedan pocos En este caso Mambat Un personaje indispensable Que sí que de verdad Me daba mucha rabia Que no estuviera en el juego Y aquí con su versión De la serie animada La verdad que queda genial Es un personaje que ya sabéis Que obviamente pues es volador Es un murciélago hombre Es lo contrario a Batman ¿No? En este caso aquí es Cuando el murciélago Puede encima del hombre Bueno ya sabéis que Batman Realmente no tiene superpoderes Sino que es un tío muy listo Pero en este caso Pues es lo que pasa Cuando las cosas salen mal ¿No? Vamos a venir aquí En lo alto de esta A ver si puedo pararme Aquí va a ser que no Pero sí que podemos venir A este tejado creo yo A ver Lo veo Personaje que me interesa Todo por el hecho De que pues añadimos Un nuevo volador al juego Cosa que está muy guay Me mola mucho el diseño Es parecido al de Los últimos que han salido En minifiguras Y por cierto Este ya ha salido dos veces Como minifiguras Así que es muy fácil Que algunos ya lo tengáis Aunque estas alas nuevas Que aún no han salido En la minifid La verdad que están muy guay No antes en las minifiguras Lo que ha salido Es que los brazos Tenían las alas ¿Vale? Pero este La verdad que lo que digo Me gusta mucho Me parecen muy bestias Y es un personaje Muy muy loco Vamos a ver un momento El perfil antes de pasar A ver sus habilidades ¿Vale? Pero en este caso Como podéis ver Aquí lo tenemos todo Tras experimentar con métodos Para mejorar las capacidades humanas Por medio del ADN de animales El doctor Kirk Langstrom Se transformó por accidente En una criatura monstruosa Conocida como Manbad Con sus nuevos poderes Langstrom comenzó a cometer delitos En un intento Por seguir financiando Su investigación Primera aparición Detective Comics Número 400 1970 Doctor Kirk Langstrom ¿Vale? Lo que digo En este caso Nos encontramos con un personaje Bastante polivalente Porque contamos con la habilidad De vuelo Contamos con la habilidad De radar también ¿Vale? O de inspeccionar Podemos también Hacer el ataque cargado Podemos también Si mal no recuerdo Pegar zarpazos Y como es guay Podemos hacer el ataque Aéreo ese guay Y sobre todo Pues lo que digo Que también sobre lo guay Es que podemos volar Con el personaje Que siempre es una habilidad Que a mí me gusta Pero bueno Aquí tenéis la carga ¿Vale? El golpe con las garras Ahí súper chulo Podemos impulsarnos también Como habéis visto Así que realmente Es un personaje Que para movernos Por la ciudad de Gotham Nos vendrá genial Seguro Así que personaje Recomendado Si os gustan los voladores Y sobre todo Si os mola el rollo Ahí de Por fin Con un murciélago La verdad que está Muy guay todo esto Lo que digo Es un personaje Que a mí me parece Una buena adición Al rooster Y además Pues bueno Es que queda guapísimo O sea está muy guay Me gusta mucho esta versión Con los pantalones Rollos y tal Y yo creo que nos puede permitir También la creación De personajes muy chulos ¿Eh? Ojito Pero bueno Vamos a ir a los siguientes Vamos a venir a los dos últimos En este caso Dos caras de Batman La serie animada ¿Vale? Este lo conocemos todos Sale en el juego Pero pues aquí tenemos Una apariencia más De la serie animada ¿Vale? Más diferente Harvey Dent Fue el fiscal del distrito De Gotham City Hasta que un accidente Dejó cicatrizada La mitad de su cara Revelando su malvada Personalidad oculta Conocido ahora como dos caras Harvey se ha obsesionado Con la dualidad Creyendo que solo el destino Puede decidir lo bueno Y lo malo del mundo Primera aparición en cómics Detectivo de cómics Número 66 1942 Harvey Dent El malvado Harp Y afiliaciones Afiliaciones más conocidas Son Gotham Underworld ¿Vale? El doble de peligroso Ahí está Lo primero de todo Vemos en este caso El traje Me mola mucho Es el de la figura clásica Que creo que se delega Aunque la cara La han mejorado bastante ¿Vale? El pelo y lo demás Si que es como salía En la Gini Fig Pero el resto Yo creo que le han sabido Dar un lavado de cara Muy chulo Tenemos que cuenta Con la pistola Que puede disparar Bastante guay Además de errativo Como podéis ver Mola porque va a dos pistolas La verdad que es algo Que me ha gustado mucho De este personaje Creo que lo convierte En uno de mis favoritos En cuanto a lo que es El ataque de distancia ¿Vale? Tiene una cadencia de fuego Muy rápida Y además Mola un montón Fijaos la cara Y con los golpes ahí Cuerpo a cuerpo también La verdad Así que personaje muy completo Luego tenemos con círculo ¿Vale? Que es el piloteo Este super guay También en este caso Salto y placaje No llega a doble salto Pero bueno Podemos hacer muchas cosas Con este personajazo Así que lo que yo También tenemos El bazooka Que es pulsar De una vez círculo Vamos a probarlo Contra este pobre policía ¿Me ha reventado? Sí Vale pues Ahí lo veis Bazooka Poderoso Luego lo que digo El tiroteo este Que me parece muy guay La ráfaga esta Siempre es algo Que me va a ver Con los personajes Disparo en el aire Luego ya sabéis Disparo a Titiplen Es una de las cosas Que más destacaríamos De esta versión De Hardviren La verdad que Personajazo También luego Cuando lo dejamos quieto Pues bueno Hacerlo de la moneda ¿No? El lanzamiento de moneda Tan top ahí Cara Ya sabéis que siempre Va a ser cara ¿No? Pero ahí está Dos caras Pues nada Personaje Bastante especial Lo que digo Me gusta mucho Y vamos con el último Con una Big Fit Que nos viene aquí Que es el Capitán Payaso Lo primero de todo Voy a explicaros un poco El tema del perfil Del personaje Porque este Yo por lo menos No me acordaba del ojo Poco se sabe Acerca de la manera En la que el Joker Adquirió ese pack mecánico De tecnología avanzada Conocido como Capitán Payaso Sin embargo Después de que un encuentro Esperado con una tituladora De chatarra metálica Acabara con la oportunidad De que el Capitán Payaso Derrotara a Batman Ha vuelto más fuerte que nunca Primera aparición En los cómics Desconocida Lo que digo No sé si este personaje Ha llegado a seguir en cómics Ha llegado a seguir En la serie Pero sí que es cierto Que yo de verdad No me acuerdo de él O sea Es un personaje Que me sorprendió mucho Y digo Este donde ha salido Pero bueno Como podéis ver Es una big pick De estas al uso ¿Vale? O sea muy poderosa También en cuerpo a cuerpo Pero lo que yo más destacaría De este pedazo de personaje Aparte de que puede reventar Y arrasar con todo esto Es un cuadrado Pues bueno Lo típico Podemos sacar piedras Para lanzar Que luego podemos apuntar Y tirarlas Luego pues con círculo ¿Vale? Si mantemos pulsado Tenemos que coge La cadena esta A lo guay Y empieza a atacar Como un loco Que es una de las cosas Más top del personaje ¿Vale? Luego pues ya sabéis Buen combo de cuerpo a cuerpo Por el tema de tamaño y demás En vestida con aplastamiento Y la verdad Que es un personaje Muy especial Pero como las big pick No le han puesto Un gran número de movimientos De cara a que Es una figura grande Es una figura ya poderosa De por sí Y no le hace falta Nada más Luego creo que se marcaba Un baile Que era esto ¿No? Si no me equivoco Hola ¿Vale? Muy guay Me ha molado mucho La verdad que es lo que digo Es un personaje Que está curioso Pero sí que es verdad Que no A lo mejor No lo identifico tanto ¿No? Como otros De la serie animada Me acuerdo de un montón De capítulos Pero a este No lo recuerdo Ya si alguien sabe En comentarios En qué capítulo salía Por favor Decídmelo Y me los vuelvo a mirar Porque de verdad Que no me acuerdo O sea Es un personaje Que me dio mucha rabia Cuando lo vi aquí Porque digo ¿De dónde ha salido este? No me acuerdo de él Seguro que salgo súper épico Y yo ahí sin acordarme Madre mía Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Así cortito Pero bueno Pues un poco Para enseñar los personajes De este DLC Ya sabéis que tenéis Ahora mismo En el canal disponible La guía del 100% De toda la historia De todos los contenidos Descargables del juego Y ahora pues bueno Voy a estar subiendo Esta serie de vídeos Y especiales Que os comentaré Más adelante Sobre todo ahora Importante en este vídeo Si queréis ser saludados En el siguiente Que traeré en breves ¿Vale? El plan es traerlo En un par de días Después de este Voy a volver a mandar saludos Para los que los pidáis Así que si queréis unos saludos Me lo dejáis aquí abajo En comentarios Incluso si queréis Que os conteste alguna pregunta Dejadlo aquí abajo En comentarios Que el próximo vídeo Con el tema De los personajes Del DLC de Shazam Voy a mandar saludos Y voy a contestar preguntas ¿Vale? Así que pasadlo en grande Disfrutad de la vida Soy Dios Herrero Nos vemos en la próxima Adiós